Ágale, ágale Ágale, ágale Para qué, para qué me das pañuelos Pañuelos, pañuelos para llorar Pañuelos, pañuelos para llorar De qué me, de qué me sirve el pañuelos Y tu amor, tu amor madera Para qué, para qué me das pañuelos Para qué, que me das pañuelos Pañuelos, pañuelos para llorar Y tu amor, tu amor, tu amor De qué me das pañuelos Pañuelos, pañuelos para llorar